¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más a su amigo Alfredo Castañeda de Heart & Health Coach, pues contento de estar de regreso aquí con ustedes. Hace algún tiempo me di cuenta que tenía suficientes camisetas, me di cuenta que tenía suficientes zapatos, me di cuenta que tenía suficientes pantalones. ¿Por qué les comento esto? Pues porque en ese momento en que me di cuenta que tenía suficiente de todo, empecé a agradecer todo lo que tenía a mi alrededor. Creo que en la vida de todo ser humano consciente y pensante debe de llegar el momento donde empieces a comprender, donde empieces a aceptar, donde empieces a entender que todo lo que tienes a tu alrededor es una bendición y en ese momento dejar de pedir más y agradecer todo lo que tienes. En diciembre, no me acuerdo si fue el día de la cena navideña, me preguntaron, perdón, me preguntaron que pues qué quería decir yo, si quería decir algunas palabras y me parece que ya les comenté. Yo lo único que dije es que en esta ocasión, en ese momento, yo lo que quería era agradecer todo lo que tengo. El techo, la comida, la salud, dentro de todo lo bueno y lo malo. La familia, el carro, todo lo que tengo a mi alrededor. Perdónenme, como que el frío me está afectando. Y entonces, caí en cuenta en los próximos días de que creo que eso nos hace falta a muchos de nosotros. De alguna forma, nos falta ser conscientes con respecto a lo que debemos de agradecer. Nos falta ser conscientes con respecto a lo que tenemos a nuestro alrededor y por qué debemos de dejar de pedir más y simplemente empezar a valorar lo que tenemos, lo que hemos recibido, lo que hemos logrado y lo que hemos sido bendecidos con recibir. Por ejemplo, la familia, que muchas veces pues simplemente nacemos aquí con una familia bondadosa, amorosa, que no nos abandona y lo damos por hecho y no debería de ser así. Y aquí en este espacio ya hemos hablado mucho del legado, de qué le vamos a dejar a las personas que vienen detrás de nosotros, que eso es importantísimo y esencial para nuestro propio avance personal, para poder nosotros decir que hicimos lo que teníamos que hacer. Dentro de todas estas cosas que tenemos que hacer, como por ejemplo preocuparnos por el legado, también es importantísimo que nos pongamos como meta, la intención al menos, de empezar a ser agradecidos. Que dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, haya esa necesidad de sentirnos bendecidos con lo que tenemos, con lo que hemos logrado hasta ahorita y sobre todo, dejar de pedir y empezar a agradecer. Porque en ese momento, como que se abren ventanas, como que se abren puertas al universo en general y empiezas a recibir muchas más bendiciones sin siquiera pedirlas y sin siquiera saber que las necesitabas, lo cual es mucho mejor todavía. Entonces yo los invito el día de hoy, en esta pequeña participación, a que seamos agradecidos, a que el día de hoy agradezcamos el hecho de haber despertado, porque como se los digo siempre, muchas personas simplemente el día de hoy ya no despertaron. El día de hoy serán diagnosticadas con cáncer, con sida, con infinidad de enfermedades que son hasta este momento tratables, pero incurables. Y todo eso tenemos que agradecerlo. Todo eso tenemos que entender que son bondades y bendiciones que recibimos del universo y del ser supremo, donde solo nos piden que seamos felices. Solo nos piden que valoremos lo que tenemos, que agradezcamos lo que tenemos y sigamos adelante siendo felices y completos en general. Entonces impongámonos la meta de ser felices agradeciendo lo que el día de hoy tenemos como regalo. Nuestra vida, nuestra salud, el techo, la familia, el carro que te lleva y te trae, el trabajo que a veces nos cuesta trabajo ir a cumplir con eso, ¿no? El trabajo cuesta trabajo, pero pues así es esto. Y agradecer, agradecer infinitamente todas las bendiciones que hemos recibido. Dejar de pedir y agradecer. Que esa sea nuestra meta para el día de hoy y de aquí en adelante. Pues hoy nada más quería decirles eso, una participación pequeña, pero creo que a final de cuentas sustanciosa y siempre es importante que nos recuerden este tipo de cosas. Yo trato de recordármelas a mí mismo todos los días para sentir que todo esto tiene sentido, que vale la pena. Pues yo soy su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Díganme qué opinan del tema. Como dice mi hija, pónganme sus comentarios ahí abajo. Me encanta escucharlos, me encanta leerlos y me llena de ilusión saber que estamos juntos haciendo un cambio pequeñito en este mundo ahorita, de concientizarnos y de alguna forma empezar a ser pues más agradecidos. Me rehúso a vivir una vida de mediocridad, no me rindo jamás, no me doy por vencido nunca, sigo luchando por mis sueños y para hacerlo realidad. El más importante de ellos es uno y es seguir con vida por lo menos un día más. Y vivir ese día completamente agradecido porque lo estoy viviendo, simplemente por eso. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos y nos escuchamos mañana.